Llega diciembre y todo nuestro dinero se nos va entre los dedos. Yo te voy a decir cómo hacer la carta de Santa en presupuesto. Primero, haz un presupuesto de lo que puedes y quieres gastar. No puedes comprar todo, hay mejores años que otros. Siéntate con tu pareja y vean cuánto quieren gastar esta Navidad y cúmplanlo. Dos, trata de hacer la carta de Santa Claus y las compras antes de diciembre. Sé que esto es muy difícil porque los niños luego se emocionan justo a finales de noviembre, a principios de diciembre. Pero si puedes hacer esto en noviembre cuando hay descuentos como el Buen Fin. No siempre en todas las tiendas funcionan los descuentos, así que chequen precios. Pero hagan las cosas antes para que no se salgan de presupuesto. Esta Navidad, explícaleis el plan que tienes de los regalos que le vas a pedir a Santa. El punto es llevar a los niños a una juguetería. Obviamente cuando tengan tiempo, ustedes, ellos, que no esté llena también la juguetería porque luego es una locura. Y les tienen que decir que tienen que escoger tres regalos. Puede ser uno grande, dos chicos, o uno grande como una bicicleta. Obviamente todo depende de los costos y más si están en presupuesto, pues cuánto se van a poder gastar en los juguetes. Entonces tengo unos clips de mis hijas que están haciendo justo este ejercicio de los tres juguetes. Obviamente cuando le pregunto a una, ¿cuántos quiere? ¿Quiere once? ¿Quiere todos? Pero pueden ver a continuación lo que pasó. Sofí, vamos a ir ahorita a la tienda de juguetes. Y vamos a ver a Santa Claus. ¡Hola! ¡Hola guapa! Y lo que vamos a hacer es que vamos a escoger qué juguetes le quieres pedir a Santa Claus. Yo quiero un conejo que es una niña que tiene un vestido y una mujer. ¿Cuántos juguetes tenemos que buscar? ¿Oce? No, tres, ¿verdad? Tres. O uno grande, ¿sale? O uno grande. ¿Tú qué quieres? Toda. A ver, enséñamelo. Uy, se cayó. A ver, enséñamese. ¡Wow! Está padrísimo. A ver, ¿qué te gusta? Enséñame. Acuérdate que tiene que ser chico para que entonces Santa le quepa en su trineo. Oh, a ver, a ver, enséñame. Voltealo. ¡Wow! ¿Esa lo quieres pedir? Sí. El punto de ir a la juguetería a todos es que, uno, los niños pueden ver qué juguetes quieren. No sé si les pasa, pero siempre van cambiando. Ya sabes, de cada mes quieren otro juguete nuevo y demás. Entonces, que ya escojan los tres juguetes que van a querer o el un juguete grande que van a querer y ustedes ven los precios. Entonces, pueden decirle, no, este juguete está muy caro, aunque esté chiquito. Puede ser que Santa no pueda, puede ser que no le quepa en el trineo, si es una bici. Entonces, ustedes traten de negociar, obviamente, inteligentemente, para que no sea muy obvio, qué es lo que quieren hacer. Porque tienen que escoger tres juguetes y ustedes apuntan precios, ven dónde están. Les recomiendo que, después de que los niños, por ejemplo, estén en la juguetería, salgan por un helado, etcétera, uno de los papás se quede en la juguetería y compre esos juguetes. No vaya a ser que se agoten y eso puede ser catastrófico para el día de Navidad. Ya sé que lo más popular para Santa Claus y Navidad son juguetes, que la verdad es que no son juguetes, son electrónicos caros como un iPhone, un iPad y demás, que son costosos. Yo les sugiero, ahora sí como consejo de mamá gallina, que estos regalos ellos se los vayan ganando durante el año. Eso también a ustedes les puede ayudar a ahorrar para comprar ese iPad y ese iPhone que quieren y que a ellos, como no tienen esta apreciación del valor de las cosas, pues poco a poco en ir haciendo un esfuerzo de todos los fines de semana voy a tener que ayudarle a mi mamá a limpiar los platos, a mi papá, no sé, a limpiar el coche, a barrer, lo que sea. Entonces van a aprender que hay un esfuerzo y luego hay un premio. Que no se nos olvide que estas fechas son justo para dar, ya sé que suena muy cliché y muy trillado, pero si pueden hacer, por ejemplo, galletas, hornear galletas con sus hijos y regalárselas a sus amigos, a sus familiares, la gente que está alrededor, van a poder regalarles esta sensación de que el dar es mucho más importante que el recibir y al final se siente mejor. Es mucho más bonito cuando tú das algo y ves la sonrisa en la otra persona que el recibir muchas veces. Entonces si empiezas a cultivar ese tipo de cosas con tus hijos desde chiquitos, les estás dando un regalo enorme. Pues bueno, gracias por verme. Espero que les haya servido estos tips y consejos. No se salgan del presupuesto. Por favor, déjenme sus comentarios. Suscríbanse al canal. Nos podemos ver en Twitter, en Facebook. Estoy como MitaGallina. Los espero la próxima semana.